hola amigos bienvenidos al canal de Pruduarte Studios, en este tutorial veremos cómo aplicar la técnica del croma o chroma kit para poder sustituir el fondo de un vídeo utilizando adobe premiere cc 2020 antes de comenzar recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones, una vez que estamos en premiere lo primero que debemos hacer es crear un proyecto, entonces nos dirigimos al menú archivo y creamos ese nuevo proyecto, le indicamos en qué ubicación del equipo o de la máquina vamos a grabar ese proyecto y le colocamos un nombre presionamos ok, fíjense que él crea un proyecto, él crea un proyecto pero aún no tenemos línea de tiempo, para poder tener una línea de tiempo debemos crear una secuencia, los proyectos de premiere pueden tener distintas secuencias y cada una de esas secuencias pueden tener resoluciones distintas, en la secuencia donde le vamos a indicar cuál es la resolución con la que vamos a trabajar el proyecto, en el menú archivo le decimos nuevo, creamos una secuencia, podemos utilizar los ajustes preestablecidos de premiere que trae para las secuencias, entonces vamos a utilizar red r3d y vamos a utilizar el preajuste 4k que es la resolución con la que estamos grabando este vídeo, vamos a utilizar 16 x 9 con 29.97 cuadros por segundo, él va a generar una secuencia de 4.096 píxel de ancho por 2.304 píxel de alto, vamos a colocarle un nombre a esa secuencia le damos aceptar, el ahora si tiene una línea de tiempo, el por defecto o por definición crea una secuencia con tres canales de vídeo y cuatro canales de audio, nos cambiamos a la pestaña de proyectos y presionamos doble clic sobre esa área para que ejecute el comando importar y buscamos en nuestro equipo los insumos que vamos a utilizar para la edición, es recomendable que tengamos ordenado por carpeta según el tipo de insumo que vamos a utilizar entonces aquí tenemos las tomas en bruto y vamos a seleccionar la toma que utilizamos para hacer el intro le damos a abrir y él agrega o importa ese vídeo al área de proyecto lo seleccionamos y lo arrastramos a la línea de tiempo, ese vídeo viene en dos partes ese vídeo está conformado a dos partes, la parte del vídeo y la parte del audio y le damos a decir que se ajuste a los parámetros de la secuencia fíjense que aquí ya estamos viendo el preview o el preliminar de ese vídeo vamos a ubicar cuál es el área que necesitamos o el segmento que necesitamos de ese vídeo para crearle el croma en la parte inferior de la línea de tiempo tenemos este controlador que podemos arrastrar a la izquierda o a la derecha eso nos permite visualizar la línea de tiempo o ampliar la visualización de la línea de tiempo y nos va a permitir tener mayor precisión más o menos por aquí ok, arrancamos aquí y presionamos la tecla C para cambiarnos a la herramienta cuchilla y vamos a cortar seleccionamos y vamos a borrar ese espacio damos a la barra espacial y empezamos a reproducir lo dejamos hasta aquí presionamos la tecla C nuevamente y cortamos ese vídeo con la selección tomamos el área del vídeo que no necesitamos y arrastramos el vídeo al inicio de la línea de tiempo vamos a aumentar la visualización y nos movemos guiándonos con la onda del audio podemos ver que el vídeo arranca aproximadamente por aquí cortamos con la cuchilla y vamos a cortar por aquí entonces seleccionamos esos dos segmentos o esas dos partes del vídeo que vamos a eliminar y robamos el vídeo nuevamente al inicio de la línea de tiempo le damos play ok, ya tenemos el segmento al que se le va a aplicar el efecto de croma con ese efecto de croma lo que queremos es sustituir el área verde por una foto o un vídeo para que reemplace ese fondo seleccionamos, nos cambiamos a la pantalla de efectos el premiere en la versión en español para aplicar el efecto de croma utiliza el efecto incrustación ultra vamos a buscar aquí ultra y él encuentra incrustación ultra podemos aplicar el efecto del vídeo arrastrándolo sobre la línea de tiempo se pueden notar aquí en la pestaña controles de efectos que él agregó ahora una sección de incrustación ultra que es con la que vamos a trabajar los parámetros para poder limpiar ese fondo es recomendable crear una máscara una máscara es nada más seleccionar un área lo que queremos que mantenga el vídeo para aplicar la transparencia entonces aquí en esta sección que dice opacidad tenemos un círculo, un cuadro o una pluma vamos a crear la máscara con la herramienta pluma y vamos a empezar a trazar sobre el área del vídeo que queremos que mantenga y cerramos la selección luego movemos esos puntos para que quede más abajo y complete el área ok fíjense como les había dicho anteriormente el por defecto o por definición crea una secuencia con tres canales de vídeo este vídeo está en el canal 1 lo vamos a rodar o lo vamos a mover al canal 2 para poder insertar la fotografía que vamos a utilizar de fondo en el canal de vídeo 1 nos cambiamos a la pestaña de proyecto y presionamos doble clic nuevamente sobre esa área para ejecutar el comando importar nos cambiamos a la carpeta donde tenemos esa fotografía y la seleccionamos es recomendable que utilicemos la fotografía o los fondos para esos cromos que vamos a generar que tengan el mismo tamaño o la misma resolución de la secuencia pueden ser superiores pero mínimo tiene que ser del mismo tamaño porque si insertamos una fotografía o un vídeo que tenga una resolución inferior al tamaño de la secuencia al aumentar la escala de esa imagen o ese vídeo va a perder resolución la vamos a abrir entonces tenemos aquí en la sección de proyectos tenemos la fotografía y la vamos a arrastrar debajo debajo del vídeo 2 entonces nos posicionamos sobre la parte derecha de ese vídeo y fíjense que el puntero del ratón cambia la apariencia indicándolos que si lo dejamos presionado podemos llevarlo a la misma duración entonces premiarnos a la posibilidad de prender y apagar la visualización de cada uno de esos canales con este icono de ojo entonces presionamos un clic en el vídeo 2 y vamos a seleccionar la fotografía y en el control de efectos vamos a modificar la escala de esa imagen como es más grande la vamos a poner más pequeña hasta el tamaño que nosotros necesitemos ok ahora vamos a encender nuevamente vamos a encender nuevamente el canal del vídeo 2 entonces ahora si vamos a empezar a aplicar o a trabajar con la incrustación ultra lo primero que hacemos es con la incrustación por croma él tiene un gotero que nos va a permitir seleccionar el color con el que vamos a hacer la transparencia por eso grabamos el vídeo previamente con un color verde seleccionamos el verde y él hace la transparencia pero fíjense que todavía tiene un ruido que se puede notar sobre el vídeo ok entonces seleccionamos el vídeo y él por defecto que muestra la salida en modo compuesto pero nosotros tenemos la posibilidad de ver el canal alfa para ver exactamente qué es lo que está sucediendo con esa transparencia entonces aquí en la limpieza del mate nosotros podemos subir el contraste y el punto medio vamos a llevarlo a 80 y aquí lo llevamos nuevamente a 80 entonces él va a poner ese color sólido ese color del alfa lo va a poner sólido para que sea más fácil de limpiar y lo vamos a devolver a compuesto fíjense cómo va mejorando poco a poco la apariencia de ese croma lo otro que vamos a hacer cerramos esta pestaña y nos metemos en la generación del mate y el pedestal lo vamos a subir a 80 esos son los parámetros que más o menos uno ya sabe que deben configurarse con este tipo de iluminación y este tipo de imágenes pero todos estos parámetros pueden ser parametrizados de acuerdo a sus gustos o a sus necesidades en el pedestal lo vamos a subir a 80 y la transparencia la vamos a bajar a 20 entonces fíjense que ya ha limpiado el fondo de una manera bastante aceptable queda bastante limpio en poco tiempo y se puede hacer dentro del mismo Premiere lo otro que podemos hacer para mejorar ese croma es colocar una sombra paralela en la pestaña de efectos vamos a borrar el efecto ultra la búsqueda del efecto ultra y vamos a buscar sombra y vamos a aplicar una sombra paralela una sombra paralela que tiene un difuminado entonces igualmente aplicamos el efecto a la línea de tiempo y él va a incluir los parámetros de ese efecto a los controles de efectos o a la pestaña de controles de efectos entonces él tiene una distancia de 5 pero lo vamos a suavizar a 40 entonces fíjense que él agrega una sombra que suaviza la presencia de la persona sobre el fondo en la parte superior del Premiere podemos ver que tenemos varias modalidades actualmente estamos en la modalidad de edición pero vamos a cambiar la modalidad de color ok y vamos a seleccionar el canal donde tenemos el video del presentador él tiene unas correcciones básicas en corrección básica le vamos a decir automático y él va a aplicar unas modificaciones en estos parámetros que el Premiere automáticamente considera que debería tener para que se asemeje más los dos canales, la iluminación o los colores de los dos canales inclusive esos parámetros igualmente se pueden personalizar podemos hacerle distintas variaciones en caso de que queramos que necesitemos devolver cada uno de esos parámetros que modificamos presionamos doble clic sobre cada uno de esos controladores y él se devuelve o podemos presionar el botón restablecer y lo va a llevar nuevamente a como fue cargado el video entonces tomamos el lector en la línea de tiempo lo llevamos al principio y presionamos la barra espaciadora para reproducir el video fíjense que queda bastante limpio el fondo queda bastante limpio el fondo se hace de manera rápida y lo podemos ejecutar dentro del mismo Premiere entonces bueno amigos ya saben si te ha gustado este video dale me gusta compártelo en sus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial ¡Gracias!